bienvenidos en este tutorial de hoy les voy a estar enseñando estos topitos que son con perlas y también los podemos hacer con cualquier otro tipo de piedra soy Florán y acompáñame desde nuestro espacio de aprendizaje en Goldtree Miami los materiales que vamos a utilizar son alambre número 20, dos perlas, un redondeador de puntas una pinza plana pinza de corte y pinza de silicón vamos a trabajar directamente del rollo primero vamos a alisar un poco el alambre vamos a cortar aquí la punta y vamos a meter en la piedra aquí dejamos aproximadamente un centímetro y medio y vamos a tomar la perla vamos a cruzar el alambre por la parte hacia la parte derecha y vamos a girar alrededor de la piedra el alambre lo pasamos por arriba y giramos siempre vamos a apretar esto bien para que el alambre quede bien ajustado y aquí vamos a pasar el alambre por encima y colocamos el dedo pulgar para sostener el alambre y ir dando la vuelta aquí vamos a dar las vueltas que deseemos si quieren darle más vueltas se les pueden dar más yo la voy a dejar aquí y paso el alambre por la parte de atrás giro y voy a cortar el alambre por la parte de atrás lo corto bien pegadito y con la pinza plana vamos a bajar eso que cortamos ahora vamos a doblar este alambre y lo cortamos a un centímetro aproximadamente luego con el redondeador de puntas lo vamos a redondear esa parte para que no moleste esto lo podemos hacer también con una lima de uñas eso es para el primer topito ahora vamos a hacer el del otro lado realizamos nuevamente el alambre metemos la piedra y dejamos un centímetro y medio aproximadamente la primera la giramos hacia la derecha ahora ésta la vamos a girar hacia la izquierda la pasamos por encima apretamos bien ajustamos bien que el alambre nos quede bien ajustado y vamos a pasar el alambre nuevamente por la parte de arriba aquí le voy a dar una media vuelta y después lo voy a fijar en el poste del zarcillo o del arito y corto si se separa entonces lo voy a unir un poquito más hacia abajo aquí doblo y voy a cortar también aproximadamente un centímetro con el redondeador de puntas se lo paso para que esto no moleste en la oreja y así me queda la idea de hacer uno hacia un lado y otro hacia el otro es para que los dos queden de manera diferente uno para el derecho y otro para la izquierda gracias por acompañarnos recuerda que todos los materiales que utilizamos los puedes conseguir en nuestra tienda de Goldtree Miami en la caja de descripción te dejamos el link para que nos contactes